Comenzó la segunda etapa del plan piloto que redujo la velocidad de la autopista norte a 50 kilómetros por hora. Desde el próximo lunes y hasta el 21 de junio, los conductores que excedan el límite de velocidad tendrán que realizar cursos de educación vial para responder por esta infracción. A partir del 22 de junio se aplicarán sanciones económicas. El plan piloto comenzó el 21 de diciembre y la primera fase fue voluntaria. La segunda fase del plan comienza este lunes festivo y tendrá comparendos pedagógicos. Nuestros agentes los detienen, les hacen una amonestación verbal, los invitan a cumplir con la norma y les explican qué es visión cero. En algunos casos se le podría invitar también a hacer un curso pedagógico. Esto no es un comparendo, esto no es una multa. Esta vía es considerada la más peligrosa de la ciudad por su alto índice de accidentalidad, pero desde que comenzó a aplicar la medida no se han presentado muertes por incidentes de tránsito en esta autopista. Recordemos que en los últimos cinco años, infortunadamente, tuvimos 6.000 incidentes, más de 60 muertes. Entre los conductores hay opiniones diversas. Por seguridad, sí, porque la vía es demasiado concurrida por motos, carros, peatones, he visto. Me parece una cosa, mi Maruca, porque es que esta autopista siempre ha sido muy cohesionada, demasiado cohesionada. Me parece una bobada. La medida podría aplicarse en otras vías muy concurridas. No solamente se podría hacer, sino que se debería hacer, porque aquí ya estamos hablando de que hemos demostrado que la ciencia con conciencia funciona. El 22 de junio se comenzaría la tercera fase que incluirá multas económicas.